El presidente de la Federación Hondureña de Fútbol, Rafael Callejas, confirmó este día la realización del partido Honduras vs. México. Además, el máximo jerarca del balompié Catracho se refirió al partido Honduras-Guatemala de este miércoles en la Copa de Naciones. El máximo dirigente de la Federación de Fútbol de Honduras confirmó que nuestra selección jugará ante México en el mes de octubre. Bueno, tenemos cuatro juegos ya confirmados, México, Estados Unidos, Japón y China, 9 de octubre. Después es Estados Unidos, creo que es el 14 de octubre. Y de ahí el 14 de noviembre contra Japón y el 18 de noviembre contra China. Así reacciona Callejas al mal resultado obtenido por la selección nacional en el juego ante El Salvador. Estamos preocupados, la verdad es que no esperábamos este resultado con El Salvador. Es la primera vez que nos gana en un juego amistoso en siete años y creo que habían pasado 14 años o 17 años sin que nos ganara un juego oficial. El profesor Medford nos ha informado que actuará para buscar ganarle a Guatemala. Hay que ganarle a Guatemala para clasificar de manera directa. Si no, nos veríamos obligados a jugar un repechaje con el equipo que quede en tercer lugar del grupo A. Y por lo tanto eso es una situación compleja. No nos había pasado en el año 2002. Honduras pues no logró en este juego anotar y demostrar su fútbol y eso es siempre preocupante. No existen excusas, aseguró Callejas. Si bien el hecho, y hay que reconocer, de que la selección no ha tenido la preparación apropiada y es normal, acabamos de salir del mundial y hay una renovación de equipo, lo que sí debe estar claro es de que la selección debió haber buscado lograr puntos con El Salvador y el hecho de haber perdido con El Salvador nos complica a nosotros el proceso en la Copa de Naciones.